Estamos con uno de los campeones en el ámbito nacional, en categoría menor. Vamos a recibir su nombre. Buenos días. Sí, buenos días a todos los pilotos, a todos los corredores del Perú. Les invito a este gran evento que es en Juanjuy. Está muy bonito el circuito. Ahorita que lo he estado viendo, los recibidores están muy bonitos, los votadores, las curvas. Está muy bonito, es un muy bonito evento. Con toda la experiencia que usted tiene y la categoría del vehículo, como usted acaba de dar el visto, bueno, que este escenario asegura todas las comodidades suficientes. Sí, está muy bonito el circuito. Bueno, este, voy a estar corriendo en una Kawasaki Kaikis 85, en la categoría 85. Y ahora ya estoy comenzando a montar la Kawasaki Kaikis 250. Y sí, estamos dándole con todo. ¿Cuál es la bonita o mala experiencia que obtenía durante este dom de ser amante al fierro? Bueno, este, a veces en la carrera lo que pasa, o sea, en una carrera puede pasar todo. O sea, tu moto puede estar bien, pero de pronto se te va primero y se te rompe la cadena. O quizás, este, no sé, la moto comienza a fallar, está mal carburada. Sí, sí me han pasado muchas, muchas cosas. Se me ha roto la cadena bastantes veces. Ah, qué bien. Con toda esa vasta experiencia que usted tiene, ya va a tomar todas las precauciones respectivas. Sí. Oye, ¿cuál es su nombre decías? Raxo Rivas. Raxo Rivas. También, en esta ocasión, Raxo Rivas.